Mayor enfermedad le ha caído al pueblo de Venezuela, picazón. Que raca, que raca, que raca, que raca, son. Hay que comen, que comen, que comen, son. Hay que pica, que pica, que pica, son. Le echaste mucho a mi no, pa' que te cubre, es mi pita. Si un rica chombo al doctor, le dicen que es escabiosis. Y le inyectan varias dosis, para calmar su escozor. Ese es el hombre especial, pa' gente que deprimera. Como si la rascadera pa' todos no fuera igual. Hay que pica, son. Me pica el cuerpo, mamita, dicen que es la sabrosita, porque me la comenzó. Le echaste mucho a mi no, pa' que te cubre, es mi pita. Hay que pica, son. Me pica el cuerpo, mamita, dicen que es la sabrosita, porque me la comenzó. Esto no lo aguantará, esta picazón. Le echaste mucho a mi no, pa' que te cubre, es mi pita. Hay por la gasolina, por las medicinas, por la corrupción, y por ese paquete de maltención. Le echaste mucho a mi no, pa' que te cubre, es mi pita. Dígame si vas a un hospital, pues. Si un pobre va a un hospital, después de esperar con calma, le dicen que tienes harta y que se vaya a bañar. Jabón azul de la bar, y un poquito de criolina, es la mejor medicina que a ustedes puede aliviar. Le echaste mucho a mi no, pa' que te cubre, es mi pita. Hay que pica, hay que pica, hay que pica, son. Que raca, hay que raca, hay que raca, son. Hay que come, que come, que come, son. Hay que pica, hay que pica, hay que pica, hay que pica, son. Le echaste mucho a mi no, pa' que te cubre, es mi pita. No, mío, ¿quién tiene la culpa de ser pobre? Qué lástima, pobre Juan. ¿Quién te mandó a vos ser pobre? Como vos no tenéis cobre, te tratan como un patán. Sarre es el hombre vulgar, pa' gente que del montón, como si la come, son. Pa' todos no fuera igual. Hay que pica, son. En estos momentos se fracan ricos y pobres. Dicen que la sabrosita, porque me la come, son. Le echaste mucho a mi no, pa' que te cubre, es mi pita. Hay que pica, son. ¡Échale sabor! De aquí se fue rumbadita, dicen que la sabrosita, porque me la come, son. Ay, ay, ay. Echaste mucho a mi no, pa' que te cubre, es mi pita. Por la gasolina, que pica, son. Por las medicinas, que raca, son. Ay, por los corruptos, que tonel, son. Y por ese paquete, que acaba con la población. Echaste mucho a mi no, pa' que te cubre, es mi pita. Ay, que pica, que pica, que pica, son. Ay, que raca, que raca, que raca, son. Ay, que come, que come, que come, son. Ay, que pica, que pica, que pica, son. Echaste mucho a mi no, pa' que te cubre, es mi pita. Por la gasolina, que pica, son. Por las medicinas, que raca, son. Por la corrupción, que tonel, son. Y por ese paquete Y al que le pique ¡Que se rase!